Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de español en Verbling, el mejor sitio para aprender un idioma durante las 24 horas del día y por supuesto de manera gratuita, dando la posibilidad de que todo el mundo aprenda a hablar un nuevo idioma de forma divertida y sencilla. Me voy a presentar, me llamo Evelyn, vivo en Chile, al sur de mi país, en una ciudad llamada Puerto Montt y en la clase de hoy vamos a aprender vocabulario sobre ocio. ¿Qué quiere decir esto? Diversión, las cosas que hacemos para relajarnos y divertirnos. Vamos a saludar a nuestros participantes que ingresaron a la clase, vamos a saludar a Mario. Hola. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres? Soy de Italia. ¿Primera vez en Verbling? No. Yo soy en Verbling de algunas semanas. Ok, bienvenido entonces a mi clase de vocabulario. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que estás aprendiendo a hablar español? Tres semanas. Ah, poco. Poco, poco. Pero se te entiende bien. Sí, sí, entiendo, entiendo. Ok, entonces bienvenido, vamos a saludar a nuestro siguiente compañero, Robert. Hola. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buenas semanas. Muy bien. Estoy jubilado, todos los días son los mismos. Ok, entonces bienvenido, Robert. Un gusto de tenerte en mis clases nuevamente. Voy a saludar a... Perdón. Bienvenido, Robert. Voy a saludar ahora a Abdullah. Hola. Hola, Abdullah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy fenomenal. Muy bien. Qué buena la energía. Fenomenal. Muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Abdullah? Ah, fui muy aburrido. ¿Aburrido? Sí, me siempre quedé en mi casa y he asistido en las clases de Berling. Ok. Bienvenido, Abdullah. Vamos a saludar a Bob. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Bob. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Cómo ha estado la... ¿Cómo estuvo ayer el día lunes? Pues tuve que trabajar, entonces fue un lunes pasado, como todos los demás. Hoy día estamos al último día del mes. Hoy día es 30 de abril. Así es. Se nos va a abril. Para despedirlo. Y otra pregunta, entonces mañana es el, no sé, una fiesta en muchos países. Ah, mañana se celebra el día del trabajador. Sí. Y entonces vas a fiestear o vas a trabajar mañana. No, mañana voy a trabajar igual. Trabajónica. No, no es su gusto. Ok. Sí, mañana en muchos, no sé, por lo menos acá en Chile, mañana es feriado. Ah, holiday. Ajá. ¿Feriado se dice? Sí, feriado. No que he escuchado esta palabra. Ok. Vamos a saludar ahora a Edita. Edita. Hola. Hola Edita. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, porque yo no voy a trabajar mañana. Ajá. ¿De dónde eres? Yo soy de Polonia. De Polonia. Ajá. Qué lejos. ¿Hace cuánto tiempo que estás aprendiendo a hablar español? Yo no hablo español. Ok. Yo tres mañanas. Sí, hace tres, no sé, hace tres semanas, tres meses. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Ajá. Poco, igual que nuestro amigo de Italia, Mario, que también lleva poco estudiando el español. Bienvenido entonces, Edita. Voy a saludar a, creo que saludé a todos, a Mauro. Hola, Mauro. Tanto tiempo. Tenemos dos mauros. Ah. Sí, en Mauro. Verdad. ¿Cómo estás, Mauro? Mauro de Italia. Eh, eso de Inés había, Adán, para mí, puro y yo. Entonces, Mario Alegrini. Ok. Hola. Hola, ahora sí. Confusión. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, gracias. Con un día lluvioso, pero bien. Aquí también, también lluvia, está lloviendo. Oh, entonces estamos, tenemos casi el mismo clima, compartiendo el mismo clima. Bienvenido, Mauro, entonces, voy a saludar al siguiente, Mauro. Siguiente, Mauro, Mauro Rojo. Mauro, Mauro Rojo. Ajá, ahora sí. Hola, Mauro. Hola, Mauro Rojo. Muy bien, gracias. Oh, Mauro, capas sin capas. Es mi primera vez contigo. ¿Hace cuánto tiempo que estás aprendiendo a hablar español? Estoy aprendiendo desde cinco meses. No, no, necesito hablar, hablar mucho, porque hablo muy lentamente. Con la práctica, con la práctica se logra hablar más rápido. ¿De dónde eres, Mauro? Soy de Italia, de Palermo. También de Italia. Palermo, es una ciudad en el surro de la Sicilia, en la isla Sicilia. Entonces, bienvenido, Mauro. Muchas gracias. Las dos son italianos. Ok, creo que no me falta. Ah, Amira, me faltaba Amira. Hola, Amira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien. Estoy contenta de aprender más español en esta clase. Ok, entonces, bienvenida, Amira. Voy a compartir el link de la clase de hoy. Ahí está en el chatbox. La voy a colocar a Amira aparte, que ya no puede ingresar al chatbox de Berlin. Así que lo voy a colocar, ahí lo coloqué en el chat, mira. Ok, en chat está bien aquí. Muy bien, aquí está. Ajá. Ahí lo dejé. Ok, voy a compartir pantalla. Vamos con vocabulario relacionado con el ocio, con la diversión, actividades para relajarnos. Sí. Ajá. Voy a colocarle más zoom. Ahí sí. Ok, vamos con la primera imagen. Vamos a ver las opciones. Las opciones nos da bailar, ir al cine, ir en bicicleta, hacer senderismo, pasear, pasear el perro, salir, visitar museos. ¿Cuál creen ustedes? Es ir en bicicleta. Ajá, muy bien, Abdullah. Ir en bicicleta. Ajá, vamos con la segunda imagen. Ahora sí, estaba colocando para que se viera en Berlin. La segunda imagen, ¿alguien sabe lo que están haciendo? Pasear. Muy bien, pasear. Vamos con la tercera imagen. Pasear el perro. Ajá, pasear el perro. ¿Tienes perro, Abdullah? Ah, no, yo no tengo mascotas. Mascotas, ajá. Ajá. Y el resto de los participantes, ¿tienen mascota? Tengo un gato. ¿Un gato, ah? Un gato, un gato. Bueno, el gato pasea solo. No es necesario sacarla a pasear. Como el perro. Son independientes. Claro, son independientes. Son independientes. Son independientes, sí. Ajá. Vamos con la tercera imagen. ¿Alguien sabe lo que está haciendo esta pareja? Hacer senderismo. Ajá. O montañismo. Igual se puede decir senderismo o montañismo. Voy a colocar acá en el chat box. Montañismo. Ahí lo coloqué en el chat box. Montañismo. Le voy a colocar a Mira en el chat box aparte. Sí. Ahora sí. Ahora regreso al chat normal. ¿Te puedes decir alpinismo? También, sí. Alpinismo, montañismo, senderismo. Se le puede decir de las tres maneras. Continuamos con la primera imagen de la segunda. ¿Alguien sabe lo que está haciendo esta pareja? Visitar museos, sí. Ajá. Visitar museos. ¿Les gusta visitar los museos? ¿Yo? ¿O sí? ¿A los participantes en general? ¿Les gusta? Depende del museo. Depende del museo. Y del arte, sí. ¿Pero los museos de arte, por ejemplo? De vez en cuando. De vez en cuando. Depende de qué hay. Claro, depende de qué haya. Ok. Seguimos con la siguiente pareja de abuelos. ¿Quién sabe qué están haciendo? Están bailando. Ajá. Están bailando. ¿Cómo se dice? ¿Bau? Acá, bailar. ¿No es una lucha libre? ¿Les gusta bailar? Sí. ¿A mover el esqueleto? Un rato. Ok. Vamos con las siguientes mujeres. ¿Alguien sabe lo que están haciendo? Salir. Ajá. Salir. Particularmente están como celebrando algo. Debe ser porque mañana es el día del trabajo. Están celebrando. Y vamos con la última imagen. Ir al cine. Ajá. Ir al cine. ¿Van al cine? ¿Muy frecuentemente? ¿A menudo? Dos veces al año. El año. ¿Al año? Sí. ¿No será mucho, Abdullah? No, no, no. ¿Y el resto va al cine? ¿El resto de los participantes? A menudo. A menudo. A menudo. No muchísimo. Porque tenemos pantallas más grandes que en el pasado. Por eso es también estar en casa. Y ver algo por los medios de televisión. Ajá. 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 Vamos con... A comprobar que todo esté bien. Denme un segundo. Ay, sí. Estaba sonando mi teléfono, no sé por qué. Se me olvidó dejarlo en silencio. Pero no importa, seguimos, vamos a comprobar Que todo esté bien Actividades para divertirnos ¿En bicicleta? ¿Andan en bicicleta? Mañana por la mañana, a las 7 ¡Guau, qué temprano! Es temprano porque es muy caliente Ah, ok, hace mucho calor Hace mucho calor, hoy teníamos 30 grados ¡Guau! Mucho Tenemos un particular viento llamado Shiroko Es un viento de África, es muy caliente Ok, vamos a comprobar Ajá, todo bien Podemos seguir con la siguiente fase Ajá La primera imagen ¿Alguien sabe qué está haciendo esta pareja? Tomar sol Toma el sol Robert dice Están tomando el sol Tomar el sol Ajá Voy a acercar ¿Puedes decir bronceándose también? ¿Puedes decir bronceándose también? Sí, igual sé bronceándose Es que tomar sol Sí, igual se podía decir bronceándose Pero son como diferentes actividades Porque tomar sol Yo por ejemplo puedo ir a tomar sol al parque Pero no necesariamente para ir a broncearme Ok Y broncearse es como una actividad específica Que por ejemplo la gente va a la playa Y se va con esa intención para broncearse Pero yo puedo tomar sol Pero no significa que Que quiero broncearme Sino tomar sol solamente ¿Y cómo es con tumbarse? ¿Tumbarse? Sí No necesariamente Ah, vale Broncearse es para las personas que van En busca de Oscurecer su piel O quemar su piel Y tomar sol no necesariamente Porque uno puede ir con bloqueador Simplemente llevan el traje de baño Claro Continuamos con la siguiente imagen ¿Alguien sabe qué está haciendo esta mujer? Eh, cuidar en el jardín O el jardín Ajá Cuidar el jardín Cuidar el jardín Mira, tienes flores en tu casa O sea, en tu casa O en el departamento Sí, tengo algunas flores Sí, me gustan las flores De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Ajá Continuamos Con la tercera imagen Cuidar el perro Ajá Cuidar el perro Tenemos No, navegar por internet No Ajá Cuidar el perro Sí O si es que uno Por ejemplo Mira la imagen Puede ser que lo esté Bañando o lavando Ajá Pero acá lo da como opción Cuidar el perro Ajá Ajá Continuamos con las siguientes Jóvenes Cantar Cantar Cantar, ¿no? Sí, cantar Cantar Ajá Cantar ¿Les gusta cantar? Ah, sí Me gusta Ajá ¿Tienes buena voz? Ajá Ajá Un poquito Un poquito Ajá Canta Ajá Ajá No tengo ganas Ajá 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 Oh, sole mío Ajá 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 Oh, no, no, no Podemos tener un artista Ajá 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 Vamos con la siguiente imagen ¿Alguien sabe lo que está haciendo este hombre? Leir Lea Ajá 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 Leer Ajá Muy bien ¿Les gusta leer? Sí, a mí me gusta leer Ajá 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 Ok, continuamos ¿Alguien sabe qué está haciendo esta joven? Eh, escuchar la música Ajá Escuchando música ¿Es escuchar música o escuchar la música? ¿Quién es correcto? Escuchar música sería correcto Ajá Ah, vale Porque acá estaría escuchar en infinitivo, el verbo Ajá, pero si yo lo, eh, quiero decir en primera persona, yo digo, yo escucho música Ajá, vale, gracias Ajá Ajá Cuando van en el metro Ajá, cuando van en el metro A toda hora Ajá, los jóvenes consumimos música Ajá 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 Vamos con la siguiente imagen Ajá Ajá, entrar, turbling Ajá, ajá 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 Sí, somos amigos del alma, siempre. El mejor amigo. Ok, pasamos a la siguiente imagen que está haciendo este joven. Jugar videojuegos. Ajá, muy bien. Jugar videojuegos. Ok. Hay un eco, ¿no? Sí, yo igual escucho un eco, pero no sé de dónde proviene. Muy raro. No eres el único, Abdullah. Adelina, ¿tú no puedes ver en tu computadora de dónde viene el eco? No, no puedo ver. No puedo ver. Por ejemplo, ahora veo que está hablando Abdullah. Pero no, ahora por lo menos no escucho eco. Sí. Ahora no, sí. Quizás algunos tienes la página de Verbling abierta. Necesita cerrarla. Ahora sí sigo escuchando eco. O a veces no necesariamente la ventana de Verbling puede estar abierta otra ventana, no sé, con Google, y igual se escucha el eco. Ahora yo lo siento bien. Sí, creo que... Ajá, ahora sí. Echo, echo, no. No, hay un eco. Echo. Echo. No, echo. A ver si responde el eco. Verdad, sé si me escucho el eco. Pero no sé de dónde proviene. A lo mejor no será mi micrófono. No, no creo. A ver, voy a silenciarme. Echo. Echo. No, echo. No, está... A ver, eso no... Es muy raro, ¿no? No, no escucho eco. Pero... Creo que... No sé... No, ahora no escucho eco. Ah, no, ahora sí. Sí, está bien. Bien. Ajá. Era el minuto de silencio. Sí. Ok, vamos a comprobar. Ajá, todo bien. Podemos continuar. A la fase 3. A ver, cerca. Ah, sacar fotos, no fotos. Ajá, acá dice coleccionar sellos, hacer crucigramas, hacer maquetas, hacer punto, pintar, sacar fotos. Ajá, acá está. ¿Puedes decir tomar fotos? Sí, también. Tomar o sacar fotos. Es lo mismo. Que tú puedes decir, si es ahora, por ejemplo, tú dices, estoy sacando fotos o estoy tomando fotos. Sí, está ocurriendo ahora. Sí, en Google Hangout, sí. Ajá. También, sí, Google Hangout, también tiene una opción para sacar fotos. Sí, eso es. Ajá. Vamos con la siguiente imagen. Pintar. Pintar, ajá. ¿Les gusta pintar o son malos para pintar? No, yo no tengo un talento para pintar. Lamentablemente no. ¿Y el resto no tiene como pasatiempo o hobby pintar? No. Pintar las paredes. O pintar la casa cuando sea necesario. Y es cuando me quiere, también me pregunta de pintar las habitaciones. Ajá. Ajá. Continuamos con la tercera imagen. ¿Alguien sabe lo que puede ser? Hacer maquetas. Ajá. Sí, hacer maquetas. Hacer maquetas. Maquetas. Sí. Generalmente cuando uno va al colegio, uno hace maquetas, hacen hacer maquetas de casas, o de diferentes cosas. Por lo menos a mí sí, cuando iba al colegio, me hicieron hacer una maqueta como de una casa, con las habitaciones que tiene que tener una casa. Ajá. Continuamos con la siguiente imagen. ¿Alguien sabe lo que es? Es hacer punto. Ajá. O por ejemplo, en vez de decir hacer punto, uno puede decir tejer. Tejer. Lo voy a escribir acá. Tejer. En el chatbox. Tejer. ¿Hay una diferencia entre hacer tejer y coser? Ajá. Sí, sí hay diferencia entre tejer y coser. Tejer es, por ejemplo, cuando lo haces, por ejemplo, como sale acá en la imagen, hay como lana y hay como unos palillos. Sí. Eso uno teje, pero coser, por ejemplo, uno lo hace con la aguja y hilo solamente, y es para... Ah, vale, ok, gracias. Esa es la diferencia entre los dos. Por ejemplo, yo puedo tejer unos zapatos para una guagua, cuando nacen, las abuelas generalmente hacen zapatos, así como de lana. Sí, eso es. Eso es. En todo el mundo. Ajá, sí. Vale, gracias. Continuamos con la siguiente imagen. Ahora sí se detuvo el eco. Ahora no escucho eco. Vamos con la primera imagen. ¿Alguien sabe lo que es? Tocar música. Sí, tocar música. Muy bien. Tocar música. ¿Tocan algún instrumento musical? No. Abdula, ¿no? Abdula, ¿no? ¿El resto de la clase, los demás participantes? Cuando jugué joven, tocaba la guitarra. La guitarra. La guitarra. Cuando jugué joven. No ahora. No tengo tiempo ahora. Ok. ¿Y el resto? ¿No? No. No. Ajá. Ok. Vamos con la siguiente imagen. Un poco antigua, pero el televisor. Un poco antiguo Bastante antiguo, es como de los años 80 ¿Alguien sabe? Ver la televisión Ver la televisión Ver la tele O ver la tele, así se dice En el lenguaje cotidiano Uno dice, voy a ver tele Televisión es como muy formal Sí ¿Ven mucha tele? No, yo navego por internet Navegas más por internet Sí ¿Y el resto? Yo veo la tele Antes de acostarme Por la noche Ok, vamos a saludar a Donald Que se unió al Hangout Donald ¿Donald? ¿Me puedes escuchar? Yo estoy aquí Me llamo Donald Ajá, sí Bienvenido Gracias Ok Ok Donald ¿Tú ves tele? ¿O televisión? Televisión De vez en cuando Yo por lo menos Yo por lo menos Me considero que veo Tele Mucha tele Es como Me despierto en la mañana Y prendo la tele Para ver qué están dando Después me acuesto en la noche Y veo tele Yo me considero más que veo tele Más que navego A comparación con Abdullah Que navega más por internet Yo veo más tele que navegar por internet Continuamos ¿Alguien sabe? ¿Lo de la siguiente imagen? Coleccionar sellos Sí Ajá Coleccionar sellos Muy bien Un pasatiempo ¿Alguien de ustedes Coleccionan sellos? No No, no Ok Vamos con la siguiente imagen ¿Alguien sabe? Lo que está haciendo Hacer crucigramas Ajá Hacer crucigramas ¿Alguien de ustedes Hace crucigramas? No A veces A veces A veces No, casi para el día Ah Donald Hace crucigramas Muy a menudo Ajá Eso Hacer crucigramas Es un buen ejercicio Para la mente Sí Estoy de acuerdo Ajá Vamos a revisar A chequear A que todo esté bien Comprobar Ajá Excelente Pasamos ahora a los juegos Más pasatiempos Vamos con la primera imagen Jugar a las cartas Ajá Jugar a las cartas Juegan mucho a las cartas Yo no Abdullah no juega a las cartas ¿Y el resto? La tradición en Italia es jugar a las cartas Durante las vacaciones Durante las vacaciones de Navidad 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 Esa tradición Ajá Ok ¿Y el resto? ¿Robert? ¿Juegas a las cartas? No 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 Y Edita ¿Juegas a las cartas? No No También No juega No No Ok Continuamos con la siguiente imagen Jugar a las cartas ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Qué se llama este juego? A J3 J3 Jugar a la J3 Ajá A la J3 Ajá Sí ¿Alguien de ustedes juega a la J3? No 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 Abdullah no juega a ningún juego No Sí solamente navega por internet yo tengo una vida aburrida ok, alguien de ustedes juega a G3 los otros participantes si, juego por la computadora pero estoy muy mal ok jugar ajedrez también hace bien para la salud mental continuamos con la siguiente imagen alguien sabe jugar a las damas ajá, jugar a las damas que también se usa el mismo tablero que el ajedrez el mismo tablero juegan a las damas o no juegan a las damas no no a mi por lo menos en lo personal me gusta jugar más a las damas que al ajedrez es más fácil es más fácil jugarlo y hay que pensar menos ok, vamos con la última imagen de la primera fila jugar al dominó ajá, al dominó dominó al dominó muy bien ¿alguien juega al dominó? no 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 yo los cubanos en Tampa juegan mucho ajá claro yo por ejemplo cuando voy a visitar a mi abuela mi abuela juego a dominó con ella ¿tu abuela en Chile? ¿tu abuela vive en Chile? ¿también? ¿también? sí ajá, yo tengo sí bueno, en general cuando voy a visitar a mis abuelos yo todavía tengo a mis cuatro abuelos vivos de parte de mamá y de parte de papá tengo a mis cuatro abuelos vivos continuamos con la primera imagen de la segunda fila ¿alguien sabe? jugar al billar ajá jugar al billar muy bien ¿ustedes juegan a billar? no no bueno, a cualquier juego que yo le pregunte a Adela va a decir no es mi respuesta favorita pero alguna vez tampoco nunca has jugado ninguno de estos juegos no que todo dice no, voy a creer que no tuviste infancia ajá ya jeje ajaja jajaja vamos con la siguiente imagen ¿alguien sabe? jjejejejejej ajá, jugar a los dardos ajá, jugar a lo dardos ajá, muy bien No va a ser necesario que pregunte Si se vean a los dardos ¿Puedo decir que no? Pasamos al siguiente juego Yo por lo menos no he jugado a los dardos Vamos con El siguiente juego Jugar a los bolos Jugar a los bolos Y yo juego a los bolos a menudo Tenemos otra respuesta Por fin ¿Ves que no eres tan aburrido? Por lo menos vas a jugar a los bolos Sí, eso es Tanca, tanca Tanca ¿Los demás participantes juegan a los bolos? De vez en cuando Cuando mi casa me quieren Me preguntan ¿De lugar al bullying? Vamos con la última imagen de la segunda fila ¿Alguien sabe qué es este juego? No, pache 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 En italiano Pienso Petanca Es la única opción que nos queda Es tu jugar a la petanca Yo por lo menos nunca he jugado a ese juego De hecho, es primera vez que lo veo acá No lo conocía Es un juego francés ¿Juego francés? He jugado la traducción de Petanca Me dice Es un juego francés Con la voz en italiano No sabe el nombre en español Habla de un juego francés Petanca Por lo menos acá vemos En la imagen A alguien jugando petanca Petanca Eso no No tenía nada que ver El juego bocce Es un juego italiano, ¿no? Bocce es en italiano Es italiano ¿Es lo mismo? En italiano decimos Giocare a bocce A bocce Giocare a bocce He visto He visto Mis esposas Abuelas Fueron de Sicilia Ah, Sicilia Como mí Como mí Ajá Mauro también es de Sí, yo vivo en Palermo Sí, sí, sí Ok, vamos a comprobar Ajá ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? ¿Qué pasó con Mauro de Gafas? Jajaja 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 Ah, está aquí, muy bien No, sí está, sí está acá No, sí está, sí está acá Jajaja Sí, sí, Mauro igual está presente Jajaja 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 Ebeni, ¿qué significa borrar, por favor? Borrar ¿Eh? Erase Ah, erase Ajá, sí, eso Por ejemplo, borrar cuando Cancelar Climitar ¿Pero me lo estás diciendo como sinónimo de borrar? Sí, sí No, borrar no tiene nada que ver con cancelar Por ejemplo, borrar puede ser Con una goma de borrar, ajá Con un lápiz, ajá Y cancelar es otro verbo que no tiene nada que ver con borrar o limpiar Porque limpiar lo puede hacer con una escoba, o sea, limpiar, ajá O limpiar los vidrios O borrar los calles No, eso sería barrer, barrer Ah, barrer, ah, perdón Cuando uno ocupa una escoba, el movimiento, el verbo es barrer Ah, muchas gracias Ah, muchas gracias Puedo decir borrar un dibujo Ajá, sí, muy bien Puedo decir borrar un dibujo Ok, gracias Acá tenemos una goma en la imagen Una goma para borrar Continuamos con la primera imagen ¿Alguien sabe lo que está haciendo esa niña? Jugar en columpio Ajá, muy bien Jugar en el columpio Columpio Ajá, columpio es esto Donde está sentada la niña Sí, columpio El columpio Igual, columpio es el sustantivo Pero uno igual lo puede ocupar para decir una acción Por ejemplo, me voy a ir a columpiar Eso significa que voy a ir a jugar en el columpio Columpiar, un verbo, viene de columpio Columpiar ¿Es como ese? ¿Es como ese en inglés? Ajá, sí Ah, ok Como cuando uno se balancea Esto es columpiar Yo cuando era más niña iba a columpiarme Iba al parque E iba a jugar al columpio Me columpiaba Sería en pasado Columpiaba Continuamos con la siguiente imagen ¿Alguien sabe lo que está haciendo este? Jugar al tobogán Jugar al tobogán Jugar al tobogán Muy bien O también tobogán Se le conoce como resbalín Tobogán resbalín Lo voy a escribir acá Gracias Acá Resbalín Ahí lo escribí en chatbox ¿Va? ¿Todavía no aparece? Lo voy a escribir de nuevo Resbalín Va, no No me funciona el chatbox No lo puedo escribir Pero lo voy a mostrar Acá en imágenes Resbalín Lo voy a escribir acá Res-ba-lin Ajá, ve Tenemos resbalín Ah, vale Se le puede decir tobogán o resbalín Tobogán Tobogán parece como tobogán en inglés Pero en inglés un tobogán es un para la nieve Ajá Ajá Pero se le conoce como Por lo menos acá en Chile le decimos resbalín Res-ba-lin Res-ba-lin Resbalín Más que tobogán Ajá Ajá Continuamos con la tercera imagen ¿Alguien sabe lo que está haciendo la niña? Yo creo que Pero no Jugar a la rayuela ¿Rayuela? Sí, no tengo ni idea O saltar a la No, saltar a la comba No, saltar a la comba Ah, no Sí Sí, no, no Ah, no tengo ni idea ¿No saben cómo se llama esto? No No Ahí está la clave del Ahí está la clave Ajá Una pista El objeto que tiene la niña Empieza con la letra A Y salen las opciones Jugar al aro Ajá Muy bien Al aro Ajá Aro Aro Es el circo Ajá Claro Sí, jugar al aro Aro puede ser Lo que usamos las mujeres Por ejemplo Para decorar nuestros oídos Aro Y también se le conoce aro como Juego que está jugando a la niña El aro O hula hula También le dicen las personas así Hula 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 El hula hula El hula hula de Hawaii Sí, hula 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 Ajá Por ejemplo Por ejemplo Hula hula Bajar o anillo es diferente Ahí tenemos por ejemplo la imagen a una niña jugando al hula hula O al aro Lo pueden decir de las dos formas Jugando al aro o jugando al hula hula Ahí ustedes deciden Acá tenemos otra imagen O aro Hula hula Vale Hula hula Continuamos con la siguiente imagen ¿Alguien sabe lo que está haciendo esta niña? Esta es jugar a la rayuela Ajá A la rayuela Muy bien Continuamos con la siguiente imagen ¿Alguien sabe lo que está haciendo esta niña? Ah, saltar Sí Saltar la comba Acá en Chile Acá en Chile nosotros le decimos saltar a la cuerda Decimos muy similar a italiano Saltar la cuerda Ah, sí Similar, muy parecido Sí, acá en Chile le decimos saltar a la cuerda No sé, a alguien le funciona el chatbox Que escribo pero no No me sirve Creo que no funciona para mí ¿Y cómo es el Google chat? ¿En el Google chat? Ah, acá sí Acá te voy a escribir Sí, saltar Saltar a la cuerda Acá lo voy a escribir Acá sí Saltar a la cuerda Ahí lo escribí Ahí lo escribí Abdullah Sí Gracias Continuamos Con la última imagen del vocabulario Porque se nos va el tiempo Sí Jugar al escondite Escondite Sí Escondite Ajá Muy bien Si nosotros le decimos jugar a la escondida Muy parecido El T le cambiamos por T Jugar a la escondida Ajá A la escondida Ok Ok, creo que ya estamos en la hora Luego tengo otra clase de gramática Para no llegar atrasada Ok Damos por finalizada la clase de hoy Espero que se hayan entretenido Y nos vemos hasta la próxima Así que que estén bien Y que tengan un buen día Muchas gracias Muchas gracias Un buen día Muchas gracias Nos vemos Gracias Adiós a todos Chao, chao Chao